Dale, 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 switch, doy Todos ustedes son iguales, pero yo no, no Dame algo original y dame otro flow Escucho todas tus canciones, digo wow, wow, wow Me mira como que si yo digo no, no, no Ustedes piensan que es un juego Quieren construirme, destruirme como si yo fuera Lego Y si me odian, que Dios me los bendiga Agua santa, pero andamos con el fuego Te quemaste con Manuel Si tú me quieres juzgar, pues tú no conoces al juez Soy cristiano, rapero, reggaetonero a la vez Con mi rap yo te mato después, te sano cada vez Dale, switch, doy, like a flip, doy I shine bright, blind your eyes, like my skin tone I dig deep every time, like an ingrown And before you touch down, I'm already in the end zone To get you Túных